Saber que tiene su poder nuestra última majestad de colmena, es un... Sería bueno hacerme cargo de este basurero. A este lugar le vendría bien un poco del toque de Nelly. ¡Ay! ¡Ay no! Ah, esta cosa se ve bastante bien. Igual que esta silla. Se siente... bien. Oigan, perdedores, vengan. ¿Nosotros? He pensado mucho en ponerme otro nombre, y se me ocurrió que Rey Nelly es bastante genial. ¿Y nosotros qué? Sí, viejo, ya es tarde y mañana será un largo día. Así que, tal vez, deberías irte ya. Sería un terrible Rey si abandonara mi Rey. Porque verán, la palabra Rey está ligada a Reino. No sé si ya se dieron cuenta, pero me voló el... C-R-E-I-N-O. ¡C-R-E-I-N-O! Sí, creo que no me veo muy de la realeza, ¿cierto? Oigan, ya sé que así... Guau, esto parece que va a doler, mi hijo. Es la refrescante picadura del poder, serpiente. Así no me llamo. Ahora tráiganme un sándwich antes de que me coma mi silla. Se necesita de tres para prepararle su sándwich, su Alteza. Es un sándwich complicado. No estoy bromeando. Definitivamente me comeré masilla. ¡Vamos! ¡Pum Matar! ¡Pum Matar! ¡Pum Matar! ¡Pum Matar!